He jugado a doble o nada, me he sentido ganador ¿Y de qué me sirvió? Si no estás, he librado mil batallas He aprendido del error, pero al final todo da igual Si tú no estás, es la sinergia entre tú y yo La que da cuerda el corazón, es el latido compartido entre los dos Esa energía que surgió, tan deslumbrante como el sol Parte de ti, parte de mí Y ya nos unió Y jamás murió Sé que somos diferentes, cada cual es cada cual Más no hay nada igual que tú y yo Nuestro efecto mariposa es un fuerte vendaval De claridad, de libertad, me hace crecer y me hace volar Es la sinergia entre tú y yo, la que da cuerda el corazón Ese latido compartido entre los dos Esa energía que surgió, tan deslumbrante como el sol Parte de ti, parte de mí Y ya nos unió Y ya nos unió Cien mil batallas Más no estás, imposibles no hay Puedo sentir mucho más allá Y hasta el cielo he de llegar Es la sinergia entre tú y yo La que da cuerda el corazón Ese latido compartido entre los dos Esa energía que nació, tan deslumbrante como el sol Parte de ti, parte de mí Porque es parte de ti Y parte de mí Lo que se unió Y jamás murió Y ya nos unió Y ya nos unió